¿Qué, qué? Uy, ¿qué? ¿Qué? ¿Laurita te ha hecho? Visita tenemos, tenemos visita. ¿Tenemos visita? Ay, ¿cómo estás, Joana? Hola. También, chicos, ¿cómo estás? Hola. ¿Visitando? Sí, vinimos de visita. ¿Cómo están? La extrañamos. Ay, nosotros también. Ay, están tan lindos. Ay, ustedes también están lindos. ¿Se casaron ya, chicos? No, no, todavía no nos casamos. Damián, ¿por qué? ¿Por qué, Damián? Ah, te siguen mintiendo, te siguen mintiendo. No, todavía no nos casamos, todavía no. Vinimos a visitar porque, bueno, hay un montón de lindos recuerdos y, bueno, hay un montón de gente que tenemos ganas de ver. Aunque hay alguien que no me quiera ver, yo sé, pero, bueno, no importa. Yo venía a ver a todos igual, a saludar. ¿A quién te refieres con ese alguien que no te quiere ver? Ay, que no sé, porque, bueno, no quería romper este clima de... No, sí, rompelo nomás, rompelo. Bueno, lo rompo nomás. Bueno, resulta que me enteré que hay una persona que me anda bajando de los desfiles y la verdad que, qué fea actitud, qué fea actitud, Andrea San Martín, bajarme a un desfile y sacarme el chamba. Que todo el Perú se entere y lo buena persona que eres, Andrea. Uy, mira, justo tenemos una secuencia de que todo el mundo se entere. Se entere todo. Pero, a ver, ¿bajarme es que te agarra de la mano y te ayuda a bajar las escaleras o como que te quitó chamba? Porque acá, como que bajarme no... Ah, tipo. Cuéntanos más, Soana, ¿qué pasa? A ver, cuéntame un ejemplo, un caso. Si desfila Soana, yo no desfilo. Y si Soana viene y viene a la tarde, yo renuncio. ¿Así? ¡Así! Se jura. ¡Wow! Ay, a ver, lo del desfile, me imagino que te lo contó algún productor. El mismo manager que nos contrató a las dos. Que las contrata a las dos. A las dos y como ella ya había hecho la prensa, qué sé yo, a mí me bajaron. Y qué feo dar de baja chamba. Porque la chamba necesitamos todos, ¿verdad? Y qué feo que te hagan eso, ¿no? A ver, Andreita. Bueno, sí, Laurita, la verdad es que... Bueno, primero discúlpame por la voz, estoy un poquito mal. Yo no hablo de los temas personales de trabajo por acá, porque yo vengo acá solo a trabajar. Por último, en verdad, yo no tengo por qué pedirle a nadie porque creo que a mí me pagan, porque me contratan nomás para ir a trabajar. Yo no dispongo de quiénes están y quiénes no están en los desfiles. De hecho, no te querías bajar de la camioneta. Estás vos las dos en diferentes autos. Y no te quería bajar de la camioneta porque estaba allá. No sé qué medio tiene. Mirá, soy inofensiva nomás. Ni que tuviera, no sé qué puedo hacer yo, ¿no? La verdad. No te querías bajar de la camioneta. No querías cruzarte conmigo en la pasarela. Si desfila ella, yo no. Ah, pero por favor. Ni que morderías. Me parece que sí sé de quién estás hablando. Perdón, no te escuché el otro anterior. La persona que me contrató ese día, yo estaba con las chicas, con las otras chicas, con Paula, no recuerdo. Y la persona que nos contrató, me imagino que, porque trabaja contigo y trabaja también conmigo ahora, porque me vengo a entrar y también me va a estar manejando. Siempre hablé bien de vos, le dije, sí, Andrea es divina, re linda. Te re vas a decir para desfilar. Por eso mismo yo te estoy diciendo que yo no tengo nada que ver, no sé. A veces en los eventos se dicen cosas y se malinterpretan. Pero es que estábamos las dos frente a frente y vos no querías desfilar conmigo. Dicho desfilaste vos y Romina para que yo desfile después y no me quedara desfilar. Yo trabajé ese día dos veces. Trabajé en... Bueno, Andrea, si te lo querías reconocer, ya normal, pero o sea, qué buena persona que eres, la verdad. Pero chicas, no sé, a veces se dicen tantas cosas y de verdad hay muchas que no son ciertas. Las dos son tan bellas, tan regias, tienen muchas propuestas que de repente conversando las dos se pueden aclarar algunos puntos. Es que yo no tengo ningún problema, Laurita. O sea, a mí me molesta que por ahí si uno viene a trabajar, que venga una persona así y te diga no, que no trabaje. ¿Por qué crees que se... O sea, no, no sabía que venía Filza Lozano y después Andrea San Martín. ¿Y qué pensaste cuando te lo contaron? ¿Qué piensas? ¿Por qué creen que se dio? Lo dijo el mismo manager y me dijo, mira, Soa, discúlpame, no bajes del auto, porque Andrea no quiere que... Si desfila ella, vos no desfila así como vos todavía. Yo le metí a lo último y ya está en la promoción, te pido disculpas, nada, que desfile ella sola. Y yo dije, ¿y por qué? O sea, ¿por qué te tienen que sacar chamba? O sea, ¿qué le voy a hacer? O sea, ¿qué tiene miedo de que me aplaudan más a mí que a ella? ¿Por qué crees que pase todo esto? ¿Por qué estará pasando algo entre ellas dos? ¿Ah? ¿Qué, niña? Ok, y Andrea no quiere hablar porque está un poco incómoda, ¿no? Claro, te entiendo. Vamos a cambiar de tema mejor, Soana, porque trabajo, trabajo, no les va a faltar a las dos. Nos sorprende, Soana. También tú comentaste que tampoco Andrea quiere que tú vengas a Bienvenida a la Tarde. Eso me parece escuchar. O sea, primero que igualmente nadie me hizo ninguna propuesta, nada, o sea, a mí me encantaría, pero bueno, igualmente ella amenazó que si yo volvía, igualmente me encantaría, pero igualmente no puedo porque estoy recién operada, una mamá, y me dijo que si ella viene, yo renuncio. Me lo dijo nuestra propia mamá ayer. ¿Arenuncia? Bueno, aquí Andrea me dice que ella no, primero que no sabía que Soana venía, y es verdad, nadie le ha hecho la propuesta, nadie sabía, entonces yo creo... Mejor que nadie sabe que acá ninguno de nosotros tenemos potestad para decir quiénes vienen y quiénes no. Me parece que eso lo maneja la producción. Por último, si ni siquiera me dan permiso para viajar en el caso de que tenga un show, imagínate cómo voy a decidir yo quiénes entran y quiénes no. O sea, una cosa que lo digas y otra cosa que tengas el poder. O sea, tampoco creo que venga Chris a Lozano y andrás a Martín. O sea, obviamente, uno dice cosas y de ahí a que le hagan caso, entonces... ¡Wow! Ay, bueno, ay, bueno, Soana, ay Dios. Yo pensé que venías a contarme... A saludarnos, a saludarnos. No sé, que te visitó la cigüeña. A decirnos solo, a darlo, a ver. No sé. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, creo que te han hecho una operación. Estás como que... Sí. Más así como con más curvas. No, no, no. Tenía una lola encapsulada y me la tuvieron que sacar y... Por eso estoy medio así, medio flaquita, porque no puedo entrenar. Por un tiempito tengo que estar así en reposo. Pero no, obviamente, vinimos a saludar porque, bueno, toda la gente de producción... ¡Qué buen saludo! Son míos. Ah, bueno, yo les pregunté si querían que rompa el clima, a mí está la rompón, pero... Yo vine así, un son de paz, buena onda con todos. Laurita, perdón, quisiera hablar... Te digo la palabra. Te digo la palabra, señores. Pero, niño... Tú sabes que yo siempre... Me estás tapando. Laurita, ¿tú sabes que yo siempre mi cerebro da muchas vueltas? Sí, sí, yo sé. ¿No será que mi amiga Soana, que está al costado de su seguridad... ¿Va a poner un grupo así como el que tiene Andrea San Martín? Y por eso... No, no tiene nada que ver. No, de hecho, o sea, sí, yo me llamaron de Argentina, yo estaba en Argentina reposando con las vendas. ¿Para poner un grupo? O sea, el grupo ya está armado y todavía es más... Ah, ya está, pues, Laurita, ya entendimos. No, pero la prensa... Niño, la prensa está armada para la semana que viene, o sea, todavía el videoclip está armado, nada. Ah, bueno, ya, ya entendemos. Ahora sí, ya. Nos habíamos asustado. Claro. Ya está todo claro. Ya está todo clarito, ¿no? No vine a colgarme de eso, o sea, el grupo, la prensa ya está armada para la semana que viene o la otra. Ya está armada la prensa. La realidad es que ya tiene su prensa ese grupo. Ah, entonces... Yo vine simplemente a saludar y, bueno, si querían que rompa la amistad, la rompía. Ok, Sobana, que te vaya bien. Cuídate, suerte. Chao, éxitos, éxitos.